Hola, soy Suri Chávez, fundadora de Galería de Chuy. La Noche de Pintura es un espacio que se crea para que las personas vengan a pasar un momento divertido, relajante, en donde dejen a un lado todos los problemas que tienen en mente. Fue muy entretenido, porque te entretienes pensando, haciendo el cuadro y no estás pensando en otras cosas. Bien interesante y muy entretenedor y relajante. A las personas que nunca han sido parte de un evento de pintura, que para empezar no son clases, esto no es un taller de pintura, son eventos en donde se viene a pasar un momento agradable. Me relaja, me gusta en realidad. Mi momento favorito de un evento de pintura es ver a las personas emocionarse cuando ven lo que están creando. Fue muy bien, me gustó mucho la experiencia, me sentí muy realizada. Lo que quiero es que las personas vayan a su casa con un cuadro del que puedan sentirse orgullosos, puedan encontrar inspiración y ver de lo que son capaces de hacer. Galería de Chuy ofrece murales, cuadros personalizados y eventos privados de pintura, tales como eventos de familia, noches de citas, eventos con tus amigos, en donde solamente necesitas llamarnos, pedirnos ayuda y nosotros prepararemos cualquier evento. Encuéntrame en Facebook o Instagram como arroba Galería de Chuy o visítame en mi sitio web www.galeríadechuy.com o puedes llamarme al 617-794-5024 Y quiero invitarte a ser parte de los eventos de pintura. Permíteme darle color a tu vida.